El próximo lunes en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer a las 6 y 30 de la noche, el fotógrafo español Rafael Trobat estará hablando sobre su obra Aquí junto al agua, Nicaragua, un extraordinario libro de 160 fotografías en blanco y negro sobre Nicaragua que le tomó 18 años de retratar y producir entre 1990 y 2008. Una mirada de la Nicaragua en transición, pero desde los rostros de la gente en su vida cotidiana, en sus actividades laborales y sus tradiciones culturales, que constituye un relato a profundidad del alma y la identidad de los nicaragüenses. Rafael Trobat es doctor en Bellas Artes y profesor de fotografía en la Universidad Complutense de Madrid y nos da gusto tenerlos de regreso en Nicaragua. Buenas noches, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por invitarme. Estás cumpliendo 25 años de carrera artística como fotógrafo este año, que se inició propiamente en Nicaragua. ¿Eso fue objeto de la casualidad o un plan preconcebido que dijiste voy a Nicaragua a retratar ese país? No, fue casualidad. La vida me situó aquí en un momento histórico realmente, porque coincidió con el fin de la revolución y el inicio de una nueva etapa que se iniciaba a vivir en Nicaragua, pero fue una casualidad del destino. No fue ningún plan preconcebido, ni siquiera la idea de hacer un trabajo sobre Nicaragua. Ahora, muchos fotógrafos latinoamericanos, europeos, norteamericanos, llegaron a este país efectivamente atraídos por la revolución, por los cambios sociales, en algunos momentos por los grandes hechos históricos. Tu trabajo se enfoca, sin embargo, en esos rostros de la gente, en su vida cotidiana o en distintas actividades. ¿Qué te lleva a hacer esa escogencia? Realmente fue una sorpresa la que experimenté al llegar a Nicaragua. Yo tenía conocimiento del país por lo que aparecía en los medios de comunicación, que entonces era continuo, porque Nicaragua fue durante casi 15 años objeto de atención internacional continua, con las guerras, con la revolución, con todo tipo de catástrofes naturales, y por supuesto en ese año 90 por las elecciones que sorprendentemente perdió el Frente Sandinista y ganó Violeta Barrios de Chamorro. Tenía ese conocimiento, tenía curiosidad, simpatía por el país, pero no tenía una intención clara. Cuando llegué me sorprendió la gente, me sorprendieron los nicaragüenses, y sentía algo que a día de hoy sigue siendo parte importante de mí. Yo sentí que este país había algo de él que me pertenecía, y al mismo tiempo sentía que estaba en un lugar absolutamente extraño. Era un lugar, además, sorprendente, donde continuamente pasaban cosas, y donde sus habitantes vivían de una manera muy especial. Así que sentí la necesidad de hacer fotos y que las fotografías reflejasen lo que yo estaba sintiendo. ¿Y el libro, como tal, nace de un plan después de que estás en Nicaragua ya algún tiempo? ¿Hay una selección, hay una estética particular? El libro va surgiendo de forma natural. El primer viaje fue una sorpresa, fue una casualidad, y a partir del segundo viaje sí ya hay una voluntad de hacer un trabajo en profundidad, a largo plazo, nunca pensé que me ocupase tanto tiempo, pero sí de conseguir que las fotografías hablasen por sí mismas, que fuesen expresivas, y al mismo tiempo siendo consciente de que al fotografiar durante un margen de tiempo continuado iba a quedar constancia de la evolución que iba a sufrir el país en ese tiempo. Entonces hay un momento en el que efectivamente yo me voy formando como fotógrafo, tengo la inmensa fortuna de entrar a colaborar inmediatamente después de mi primer viaje a Nicaragua con Cristina García Rodero, una de las grandes fotógrafas internacionales, que fue mi maestra. Y ese vínculo hizo que el compromiso con la obra fuese firme, y en este caso era mi compromiso con Nicaragua y con la visión que yo quería que quedase plasmada en lo que finalmente fue el libro y la exposición. Aquí en Nicaragua conviviste también con muchos fotógrafos nicaragüenses y de otras nacionalidades. Sí, fue una parte importante de mi formación, porque yo vine a Nicaragua básicamente como un aficionado a la fotografía, estaba iniciándome, yo tenía formación en Bellas Artes, me había licenciado en la especialidad de pintura, pero la fotografía la descubrí justo después de concluir mis estudios universitarios, mientras esperaba el sorteo para incorporarme al servicio militar obligatorio. Entonces, hay una parte de la profesión que la aprendí trabajando codo con codo con Cristina García Rodero, una parte importante, pero hay otra también que fue fruto de muchos años de compartir experiencias con los fotógrafos, sobre todo nicaragüenses, que trabajaban en los medios y algunos internacionales que trabajan para la agencia. Y con ellos aprendí una parte importante del oficio, y me siento agradecido a todo lo que viví, todo lo que experimenté, y cómo de alguna manera mi trabajo se enriqueció por sus conocimientos y por su generosidad. Aquí junto al agua, alude al agua, pero es parte de los significados de Nicaragua en Nahuel. El título fue Idea de Tania Montenegro, que hacía años había titulado de esa forma un pequeño texto que acompañó a una beca que gané en España, que coincidió con el huracán Mich, y hizo ese guiño hablando de cómo toda la vida de los nicaragüenses está condicionada por la presencia del agua. Y al final, cuando llegó el momento de hacer el libro, no encontrábamos el título y nos dimos cuenta de que era un título perfecto, porque hacía referencia a algo que es muy metafórico. El hecho de llamarlo aquí era también una necesidad de enfatizar el hecho de que hay una voluntad de hacer el trabajo desde dentro. Es decir, no es la mirada de un extranjero que fotografía lo exótico, sino que, aunque al principio obviamente mi mirada es la de un fotógrafo sorprendido, pero sí ha habido una voluntad específica de que el trabajo vaya creciendo de manera que la mirada sea desde dentro, que el nicaragüense pueda reconocerse en mis fotos y al mismo tiempo se pueda sorprender con ellas. ¿Cómo logra el fotógrafo esa cercanía, esa intimidad, capturar esa emoción, algunos momentos bastante íntimos de la gente sin que se sientan ellos atropellados, y por el otro lado que se sientan respetados, que no se está haciendo una caricatura quizás de algunas cosas bastante exóticas que están haciendo en su vida y en sus propias tradiciones? Bueno, eso es parte del oficio de ser fotógrafo, ganarte la confianza de las personas que salen a la fotografía y luego trabajar con la convicción de que las cosas van a suceder de manera natural, porque la presencia del fotógrafo es tan continua que termina pasando inadvertido. Y en realidad la fotografía documental, la fotografía de reportaje, termina siendo algo que te ayuda mucho a comprender y a respetar a las personas, forma parte de la manera en la que por lo menos yo concibo la práctica de la fotografía. En mi caso yo fotografío personas, para mí lo más importante de una imagen es captar la expresividad del momento, incluso toda la extrañeza o el misterio que pueda estar asociado a esos momentos. No fotografiar con ideas preconcebidas, sino todo lo contrario, dejarme sorprender por lo que está pasando. Y Nicaragua es un país que te sorprende continuamente. Las personas que tengan la oportunidad de recorrer tus 160 fotografías, encontrarán quizás de repente algún personaje de la vida pública como el Cardenal Obando, pero más de 150, 140 fotografías son personas que nacen del barrio, que nacen de la vida cotidiana. Esa selección te llevó a recorrer diferentes partes del país. Estuviste en todas partes. ¿Dónde te faltó visitar de Nicaragua? Bueno, realmente inabarcable. Yo, sobre todo muy al principio, tenía la idea de ser muy democrático en la selección de los lugares, porque Nicaragua tiene una variedad muy grande, incluso cultural y geográfica. Intenté viajar a la mayor cantidad posible de lugares. Y luego hay un momento en el que el propio trabajo te va mandando a sitios que empiezan a repetirse. En mi caso me di cuenta de que al final tenía una carencia por la zona del Pacífico, aunque he viajado por la costa, por el norte, pero la mayoría de mis fotos al final se corresponden básicamente con una Nicaragua muy mestiza. Y no es fruto de una idea premeditada, sino que surgió así. En 1993 se presentó una selección de tu obra, entonces de los primeros tres años. Ahora este libro ha dado lugar también a una exposición que se titula igual aquí junto al agua, Nicaragua, es una selección de 80 de las 160 fotografías. Este año se presentará en París, promovido por el Instituto Cervantes, ahora en septiembre. ¿Hay alguna posibilidad de que los nicaragüenses, que le puedan devolver este trabajo en alguna galería nacional, en algún lugar para que se pueda exponer? Es un sueño realmente para mí que la exposición venga a Nicaragua, que es lo justo. La exposición es una muestra muy completa de calidad, en el sentido de que está compuesta de copias en papel fotográfico de gran tamaño, positivadas probablemente por el mejor positivador que hay en España, con unos marcos fantásticos. Y todas esas virtudes al final se han convertido también en un lastre, porque es una exposición grande, pesada y costosa de trasladar. Y además coincidió la inauguración con el inicio de la crisis que se vive actualmente en España. Entonces eso hizo que las instituciones que en un momento dado podrían haber, de forma hasta cierto punto natural, promovido el viaje de esa exposición a Nicaragua, pues todo quedase paralizado. Pero bueno, tenemos la esperanza de que cuando las cosas se vayan normalizando, incluso que desde Nicaragua haya instituciones que consideren que es importante que esa exposición venga aquí, que yo creo que es lo justo, pues finalmente podamos disfrutarla y en mi caso compartirla con tantas personas que me han ayudado y a quienes me siento profundamente agradecido, porque sin ellas yo no podría haber hecho mi trabajo. ¿Los personajes de tus fotografías estableciste en algún momento alguna clase de relación con ellos o son personas que te vas encontrando en el camino? La mayoría son así, personas anónimas que aparecen en el camino. Hay fotografías que de repente surgen del trato con personas queridas y conocidas, pero la mayoría no. La mayoría son fotografías hechas en el ámbito de celebraciones, de toda índole, o personas que aparecen en la calle. En algunas ocasiones puede tener la oportunidad de volver a esos lugares y por supuesto regalarles la fotografía, que es lo menos que uno pueda hacer. Y de esa extrañeza que te provocaron los nicaragüenses o ese asombro, esa emoción, ¿qué es lo que particularmente te impactó así más? Sería muy difícil describirlo, probablemente por eso me llevó tanto tiempo hacer tantas fotos, porque es un país que es mágico, es un país que ha sido tan castigado y al mismo tiempo es un país que te atrapa. Yo no conozco a nadie que haya venido a Nicaragua y que no sienta algo especial por Nicaragua, incluso que no haya expresado el deseo de volver. Probablemente sea eso, que es indescriptible, lo que en mí provocó la necesidad de hacer justicia a ese ser tan especial del Nicaragua, que yo no sabría expresarlo con palabras, pero que he intentado que aparezca de alguna forma en las imágenes. Las fotografías revelan unos rostros llenos de emoción, en algún momento desafiantes, divirtiéndose aún en medio del dolor. Ese es el Nicar. El Nicar comparte contigo un momento, se burla de ti, está contigo en los momentos más dramáticos, absolutamente solidario, puede ser cruel. Es un personaje realmente extraordinario y muy literario. Yo siento que en mi trabajo me sentí, casi desde el principio, como que entendí algo que para mí era inexplicable. Yo recuerdo mis primeras lecturas de los clásicos del realismo mágico latinoamericano, me parecía la misma obra de García Márquez, pues el fruto de imaginaciones portentosas. Y cuando conocí Nicaragua me di cuenta de que no, de que eran meros cronistas de la realidad, que todo eso que aparece en esa novela se vive diariamente en países como Nicaragua. Y este lunes, en Ispanmer, ¿vas a estar presentando algunas de estas fotografías y conversando? Sí, la idea es, por iniciativa de los colegas y amigos, fundamentalmente de Mayerlin García, Margarita Montealegre y Esteban Félix, que me insistieron en la necesidad de que, aprovechando mi estancia este año, que además se cumplen 25 años de mi llegada a Nicaragua, pues que compartiese con el público en Nicaragua mi experiencia, ¿no? Y esa es la idea, mostrar parte del trabajo y contar un poco desmenuzadamente todo el proceso que conlleva desde el inicio del trabajo, en mi caso muy casual, hasta un proceso ya bastante pensado de cómo hacer que el trabajo crezca y finalmente se conforme de la manera que ha sido. Gracias Rafa. Este lunes una pequeña muestra de su trabajo y ojalá que la Embajada de España, el Centro Cultural de España y otras instituciones nacionales también puedan hacer lo posible para que la exposición aquí junto al agua, Nicaragua, también se presente en nuestro país.